Hola he llegado aquí a Isla Mujeres me han contado que es un sitio muy bonito y yo quiero conocerlo quiero que ustedes recorran esta isla conmigo y así que sigan conmigo 20 dólares, eso es demasiado ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Nueva York ¿Te gusta luchar? Dime que quiere que haga si está en tu cama y te hace feliz Dime que cada mañana es el que te llama y te gofias Y estoy aquí en una callecita típica mexicana y he visto este restaurante, hola ¿cómo estás? Y he visto este restaurante típico mexicano con florecitas y todo, además vi esta campaña Aquí que dice yo me uno en contra de la violencia a las mujeres, no a la violencia basta Pues me pareció súper interesante Pero realmente lo que les quiero mostrar es este restaurante Es un restaurante típico mexicano y voy a probar un desayuno de la región Vamos a entrar, aquí ustedes ven la virgencita Entonces ahí podemos ver la virgencita, el arbolito, las luces, los colores de la fachada Todo muy bonito, además los precios súper baratos Vamos a ver que hay aquí en este restaurante Entramos, wow, que hermosura de restaurante Mira que bonito los colores, típico mexicano ¿Será que me van a ir a la cocina? Hola buenas, ¿cómo están? Queremos desayunar, yo quiero desayunar Hola, ¿cómo están? ¿bien? ¿Sirven desayuno? ¿Están sirviendo desayuno? Ok, entonces yo quiero desayunar Vamos a esperar el desayuno Hola, ¿cómo estás? Bien Ok, aquí mira la chica que tenemos Qué guapura mexicana, típico mexicana Nos va a atender aquí ¿Cómo estás? ¿bien? ¿A dónde tú eres? De Chiapas De Chiapas, una chiapense ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el edificio de Chiapas? Chiapas ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen a los de Chiapas? Chiapas ¿Chiapenses? No ¿Como? ¿Chiapanejos? ¿Chiapanejos? Ok, una chiapaneca Huevos a la mexicana con jamón ¿Cómo viene ese huevo? Huevos a la mexicana con jamón ¿Cómo vienen esos huevos a la mexicana? ¿Cómo se preparan? Creo que esa es la bandera de México, ¿no? Sí Con su papel cebolla y chile pimiento ¡Épale! Bueno, pues nada, vamos a comer huevos a la mexicana Muchas gracias Huevos a la mexicana Y agua Agua de jamaica Agua de jamaica Ay, vamos a comer huevos a la mexicana ¡Órale! Ok, listo Acabaron de llegar mis huevos a la mexicana ¡Qué rico! Mira que colores Verde, rojo, blanco Como los colores de la bandera mexicana Rico, parecen unos huevos al estilo de casa, ¿eh? Medellín Son las 9 de la mañana Yo estoy desayunando También me dieron fríjoles Creo que son fríjoles, sí Fríjoles El agua de jamaica Dieron mi agua de jamaica Fríjoles Y mis huevos a la mexicana están aquí Vamos a probarlo, chicas y chicos Deliciosos, ¿eh? Bueno, chicas y chicos Les cuento que esto estuvo delicioso, ¿eh? Hemos terminado este delicioso platillo O banquete estilo mexicano, ¿eh? Y... Pues nada La verdad no sé qué hacer con estos fríjoles Me dieron aquí un montón de fríjoles No sé qué hacer con ellos Pero... Las tortillas tampoco Me comí una Porque... Pero bueno Ya está Hemos terminado Ahora vamos a continuar nuestra aventura en la isla Dime qué quieres que haga Si está en tu cama Y te hace feliz Dime si es cada mañana Es el que te llama Y te lo hace así Y ahora dime qué Que es lo que puedo hacer Si sabes tú muy bien ¿Ustedes son pescadores aquí de Islas Mujeres? ¿O solamente consumen el pescado o lo compran? No, no son pescadores ¿Son pescadores? Somos depredadores ¿Cuánto tiempo viven aquí? ¿Viven toda la vida aquí en Islas Mujeres? Aquí nací... Aquí nací... Unos nacieron nacados Todos de Islas ¿Cómo se vive aquí en la isla? Uno comiendo pescado Me imagino que debe haber... La población debe haber crecido exponencialmente, ¿no? Comiendo pescado todos los días Amelo primero Acá necesitamos Viagra Aquí uno se necesita Viagra Aquí lo que se necesita es pescado Aquí estamos preparando el pescado con los nativos de Islas Mujeres No, 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 no No, no, no Nosotros somos isleños, ¿eh? Eso Islas Mujeres Aquí estamos preparando el pescado Esto es lo que comemos aquí, ¿eh? Ahí veo que tiene es un mero Mero, langosta y boquinete Y cerveza Y cervecita La tecate, la buena, ¿eh? Eso no puede fallar Ja, 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 ja Hola amigo, los invito a que se suscriban a mi canal Donde cada semana estoy poniendo nuevos videos Para que mantengan un cuerpo sano, saludable Y se mantengan siempre en forma Suscríbete ahora